El municipio de San Antonio informa que para prevenir la propagación del coronavirus se deben respetar las medidas de estación oficiales, evitar la aglomeración y la titulación de la vida pública. Bueno, aprovechamos que el patrullero tiene autoparlante, que eso cuida también al personal del patrullero y también cuida al vecino y que se les puede transmitir cuando hay una situación donde no se está cumpliendo con la medida sanitaria, cuando en un centro comercial o en determinados lugares entienden que ya todo pasó y empiezan a hacer vida social. Bueno, en este caso el municipio les recuerda desde el patrullero, desde el lugar de tránsito, desde cualquier agente municipal, les recuerda que hay que cuidar la medida sanitaria, la medida de la distancia, la de cuidarnos entre todas. Ya todos los gobiernos, todas las jurisdicciones, todos los comunicadores, los canales de televisión, los canales de radio, los periodistas, todos ya dijeron qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Ahora nosotros como ciudadanos, como hijos, como padres, como vecinos, somos los que quedan en manos nuestras. Nosotros sabemos que lo que viene ahora ya es bravo, que viene un pico, somos agradecidos respecto de haber podido hecho con los que la cumplieron y con los que hay un sector que no la cumplió la cuarentena. Bueno, ahora viene la hora de la verdad y la hora de la verdad se define con que nosotros como gente qué es lo que vamos a hacer, si vamos a cuidar del otro y nos vamos a cuidar a nosotros mismos. Y esto ya está todo dicho. Entonces, por eso desde los patrulleros se hace esto. Querida vecina, querida vecina, cuando vayas a alguno de los lugares habitados, guardá la distancia de al menos un metro y medio con las otras personas. Estás siempre en esta paleta. Estás siempre en esta paleta. Gracias por ver el video.